La invitación para presentar parte de la investigación que he venido desarrollando últimamente. Agradezco a Andrea Cabarca, al profesor Giovanni Muentes por todos los contactos y facilidades que me han dado para poder comunicarme. Y en particular quiero agradecer a mi amigo Eber Lenz, que lo conozco hace ya unos 10 años, por convidarme para presentar mi trabajo. Así que, compa, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esto que yo les voy a presentar es un resultado que obtuve junto a los profesores Francisco Guillén González y María Ángeles Rodríguez Bellido de la Universidad de Sevilla, en una instancia postdoctoral que culminó a fines del año 2018. Bueno, yo fui a realizar ahí una instancia con el objetivo de estudiar algunos nuevos modelos matemáticos que estén asociados a problemas biológicos. Y entre esos, bueno, surgió la idea de estudiar algunos problemas de control relacionados a la quimiorrepulsión. Bien, en particular la quimiotaxis. Bien, la quimiotaxis se entiende como un fenómeno biológico que describe el comportamiento de cierto tipo de organismos vivos en respuesta a estímulos químicos. Bien, el fenómeno es llamado quimiotracción cuando las regiones de alta concentración química generan un efecto atractivo a las células. Es decir, las células prefieren proliferar por esas regiones de alta concentración química. Y por contraste, perdón, el fenómeno llamado quimiorrepulsión cuando las regiones de alta concentración química generan un efecto repulsivo o rechazo. Bien, entonces nosotros vamos a presentar un problema de control asociado a un modelo de quimiorrepulsión. O sea, rechazo de la sustancia química hacia las células. Bien, el esquema de la presentación va a ser el siguiente. Les voy a presentar brevemente un modelo genérico de quimiorrepulsión. Y en particular después el modelo que nosotros estamos interesados en estudiar. De hecho, hay una idea geométrica de esto, porque nosotros manipulamos un poco el sistema para agregar un nuevo coeficiente de inyección o extracción de una cierta sustancia química sobre un subdominio de control, que es ahí en donde se está trabajando. Para ese modelo nosotros vamos a mostrar que logramos conseguir existencia de soluciones débiles, que en realidad soluciones del tipo Wikestrón, porque este es un sistema acoplado. Una ecuación del sistema parabólico que les voy a presentar es en un sentido débil, o sea, una ecuación del tipo dífero integral en espacios de Sobolec. Y la otra ecuación es de tipo fuerte, que se satisface de manera puntual en un sentido de Sobolec también. Nosotros estábamos interesados en estudiar problemas de control, control óptimo en realidad, que son manipulaciones que uno les puede hacer al sistema para que se comporte de una manera deseada. Y ahí tuvimos un lío. El primer lío fue que las soluciones débiles que obtuvimos acá son muy poco regulares. Por lo tanto, no era factible trabajar con ese modelo porque había un problema con la sobreyectividad de la derivada del operador de restricción asociado al sistema. No se lograba probar que la sobreyectividad también era satisfecha en los espacios de Estado. Más adelante vamos a ir explicando eso. Por tal motivo, surgió la idea de ver si es que la solución es débil. Nosotros les imponíamos una pequeña hipótesis y lograbamos mayor regularidad para ellas y por lo tanto la solución ya no iba a ser débil, sino que fuerte y eso nos iba a permitir obtener la regularidad deseada para la derivada del operador de restricción en el sistema de control. Ese es el punto tres. Y después estudiamos el problema de control propiamente tal y buscamos condiciones de optimalidad de primer orden para el buen planteamiento del modelo. En realidad, todas esas condiciones se agrupan en un solo sistema que es conocido en la literatura como sistema de optimalidad, que deja la base para responder de manera numérica o conseguir aproximaciones numéricas a las soluciones del problema de control que se desea estudiar. Entonces esta charla nosotros la vamos a separar en dos partes. Una primera parte que va a estar asociada netamente al modelo de ecuaciones y sus soluciones y luego la parte aplicada, si la queremos llamar, que es el problema de control propiamente tal. Aquí hay un esquema de un comportamiento de la quimiotaxis, como les informaba anteriormente. Cuando las regiones en donde existe alta concentración química generan un efecto atractivo, al fenómeno se le llama quimiotracción. Y el contraste, cuando las células se alejan de esas regiones de alta concentración química, al modelo se le llama quimiorrepulsión. Nosotros estamos interesados en la gráfica de la derecha. El modelo más aceptado, digamos, en la literatura que se conoce hasta ahora y es el que se ha trabajado y todas las variantes, fue el propuesto por Keller and Siegel en el año 1970, que describe básicamente el fenómeno de la quimiotracción, pero después se observa que cambiando un signo nada más a uno de los coeficientes se obtiene también el modelo de la quimiorrepulsión. O sea, lo que yo les voy a presentar es una pequeña variante al modelo de Keller and Siegel en el año 1970. Vamos a trabajar en el sistema tridimensional. Entonces, a grandes rasgos lo vamos a definir de manera genérica y luego les voy a presentar el modelo particular que nosotros hemos estudiado, que es una pequeña variación del sistema que les voy a mostrar a continuación. Vamos a considerar nosotros aquí un dominio omega cotado de R3 con fronteras suaves. Por ejemplo, de clase C2 ya es suficiente para poder trabajar. Y 0T va a ser un intervalo de tiempo donde T es un real positivo y infinito. Entonces, un modelo de quimiorrepulsión es dado por el sistema parabólico de ecuaciones en derivadas parciales que yo les presento acá, en donde las variables que están involucradas en este sistema son U, que denota a la densidad de células, y debe ser no negativa porque estamos hablando de una cantidad, y V es que es una cierta concentración química, que también es no negativa. Entonces, esto es un primer problema que uno tiene al momento de solucionar este tipo de modelos porque hay que probar que dichas soluciones también son no negativas. Los operadores diferenciales que aquí aparecen son el laplaciano clásico, la traza de la matriz hessiana, y la derivada temporal para U y para V. El término que tenemos aquí en la derecha, en la primera ecuación, ese es conocido como el término quimiotáctico, en donde la notación gradiente punto está denotando a la divergencia de la expresión U gradiente de V. ¿Bien? Esto nos está diciendo que la química se mueve en la dirección, perdón, que la densidad de células se mueve en la dirección del gradiente de la química. Cuando acá el miembro del lado derecho es positivo, el fenómeno es conocido como quimiorrepulsión. Por contraste, si fuese negativo, sería una quimiotracción. Aquí HDU representa el término de producción de células. Este modelo está describiendo básicamente el comportamiento de cierto tipo de amebas que están compartiendo con una química, y estas amebas, bueno, se mueven a lo largo de la región, y a su vez ellas mismas van produciendo una química, pero que les genera un cierto rechazo. Esta función V que uno tiene acá está denotando el consumo de la sustancia química. Este modelo ha sido estudiado recientemente, digamos en 2008 para la matemática, es algo bastante reciente, por estos tres matemáticos, cuando el término de producción de células es lineal. Ellos en dominios bidimensionales lograron probar la existencia de unidades usando argumentos de regularización de la teoría elíptica para ecuaciones en derivadas parciales, o sea, este modelo de alguna manera lo escribieron de una forma elíptica usando la teoría del profesor Alemán Amann, y lograron probar, como les decía, existencia de unidades de soluciones débiles para dominios bidimensionales, y existencia de soluciones fuertes para dominios espaciales de dimensión 3 y 4. Bien, nosotros nos basamos un poco en este modelo y elegimos un término de producción de células lineal, o sea, H de U igual a U, y en particular nos interesó estudiar el siguiente sistema de ecuaciones en derivadas parciales, en donde le hemos incorporado un término más, el que les señalo aquí a la derecha, FV. Ese término es conocido como un término de inyección o extracción de sustancia química, y el 1 de ωc está denotando la función característica del conjunto ωc, donde ωc es un subconjunto del dominio total en que uno está trabajando, y ese conjunto es conocido en la literatura como dominio de control. Entonces la geometría de este problema es bastante interesante, después se la voy a mostrar en un gráfico, le asociamos condiciones iniciales para el buen planteamiento del problema, que deben ser no negativas en ωc, y condiciones de no flujo de aislamiento o de Newman, que son las naturales también para este tipo de modelo. ¿Bien? Entonces, como les decía, la geometría es interesante, porque lo que nosotros deseamos acá es, tenemos aquí, supongamos que este es el conjunto ωc, en donde se está generando todo el fenómeno, entonces nosotros sectorizamos ahí una cierta región, la llamamos ωc, y sobre esa región nosotros vamos a inyectar o extraer sustancia química. Entonces lo que uno espera, y si logra probar existencia de solución para el modelo, bajo inyección, esperaríamos que las células que están, digamos, moviéndose a lo largo de esta región, se vayan de ella. Y si extraemos sustancia química, bueno, si es que estaban en otra región donde había una concentración más alta, bueno, que pudieran desplazarse por este sector también. ¿Bien? Esa es la parte geométrica, la parte interesante. Ahora viene, bueno, el planteamiento matemático del asunto acá. Nosotros vamos a utilizar algunos argumentos de regularidad parabólica para la ecuación del calor con condición de frontera tipo Neumann, y algunos espacios de funciones adecuados, que les vamos a llamar espacios de funciones del tipo fuerte, que es una anotación que nosotros elegimos acá, que lo vamos a denotar así como XP, que son todas las funciones U que están en esta clase de las funciones continuas de 0T con valores en el espacio, en este tipo de espacios sobole, llamémoslo así, que está separado según el valor de P. Cuando P es menor que 3, bueno, este es el espacio de sobole clásico, a la izquierda recordemos que eso es la derivada, y a la derecha, bueno, es en qué tipo de espacio del EB y del tipo LP se encuentra. Y esta N solamente le estamos incorporando ahí que ese espacio además satisface la condición de frontera Neumann homogénea, o sea, la derivada con respecto a la normal es igual a 0, y además le estamos pidiendo que este espacio agrupe también a todas las funciones cuya derivada temporal en tiempo y espacio se encuentre en el EP. Eso indica esa anotación. ¿Bien? Entonces, esa es la parte ya más técnica que nosotros vamos a ir empleando. El resultado fuerte que utilizamos a lo largo de la primera parte de este trabajo está dado aquí por los profesores Feireis y Novotny en su libro del año 2009, donde ellos plantean un teorema de regularidad maximal para la ecuación del calor, de regularidad del tipo LP. Nosotros aquí le hicimos una adaptación a ese teorema, porque en realidad es un tipo de regularidad del tipo LP-LQ. Es más genérico, pero a nosotros nos interesaba que en tiempo y espacio se mantengan en el mismo espacio del EB, que por eso le hemos llamado aquí regularidad LP. Bueno, hay una condición acá. P debe ser un real distinto de 3. ¿Bien? El dato inicial, bueno, se debe encontrar en este espacio de Sobolec con la condición Neumann dependiendo si P es mayor que 3. ¿Bien? Y el miembro del lado derecho o la fuerza externa que actúa sobre el medio en LP de tiempo y espacio. Entonces, bajo esas condiciones es posible probar que la ecuación del calor, no estacionaria en condiciones de frontera tipo Neumann, admite una única solución en esta clase de espacio fuerte y además se garantiza que esa solución está acotada de manera uniforme con respecto a los datos o dependencia continua, como lo queramos llamar. Entonces este resultado nosotros lo empleamos varias veces porque, bueno, si nos devolvemos un poco y miramos un poquito el sistema, básicamente la parte de la derecha de estas ecuaciones son la ecuación del calor, básicamente. ¿Bien? Entonces, digamos que esto pega bastante bien. Bueno, aquí comienzan a aparecer los primeros problemas pensando en el problema, valga la redundancia, de control que queríamos utilizar. El primer problema es el concepto de solución débil que nosotros pudimos plantear. Va en el sentido de los autores que les hablé anteriormente cuando estudiaron el modelo para términos de producción lineal sin términos de inyección-extracción. El problema es el siguiente, bien. Nosotros aquí, para fijar ideas, la función de inyección o extracción la fijamos en L4, tiempo y espacio, sobre el dominio de control. El dato inicial para U lo fijamos en un LP0, para P0 mayor que 1 cualquiera. Y el dato inicial para V en H1. Entonces nosotros diremos que un par UV es solución débil del problema, débil fuerte en realidad. Si es no negativa, U se encuentra, bueno, en este espacio que estamos dando aquí en la ecuación 5, y aquí es donde está el lío, porque la derivada temporal de U se encuentra en el espacio L10 novenos, dual topológico del espacio de SOLE, W1-10. O sea, esto es muy poco regular. Y eso fue lo que nos generó los líos. En cambio, V se encuentra en un espacio mucho mejor. De hecho aquí, si fijamos, la plasea no estaba bien definida, y la derivada temporal también. Bien, entonces, bueno, se encuentran en esos espacios, U satisface esta formulación variacional, y la ecuación para V se satisface de manera puntual. O sea, es una solución fuerte, no hay problema. Bien, esto es el concepto de solución débil que nosotros conseguimos establecer, que va muy de la mano con lo que se conocía anteriormente, o sea, esto va bien. Si a nosotros nos interesaba solamente estudiar las soluciones del modelo, bueno, esto no hay problema, pero nos interesaba plantear un problema de control, o sea, una manipulación para conseguir una aplicación, digamos, más acabada de todo esto y hacerlo más interesante. Entonces ahí fue donde hubo el lío, la poca regularidad de la ecuación de estado que nosotros estamos planteando. Bien, esto nosotros en una primera parte conseguimos probar que el modelo tiene una solución débil en el sentido de la definición que acabamos de dar. Aquí, bueno, tuvimos que emplear algunas herramientas un poquito más fuertes para lograr probar eso. Hemos regularizado el problema. Fijémonos que aquí hemos introducido una nueva variable Z que está conectada con V bajo esta, digamos, ecuación o sistema elíptico. Si nosotros aplicamos aquí el Laplaciano, nos vamos a dar cuenta que la segunda ecuación es una ecuación de grado 4, o de orden 4, o de diferenciabilidad. Por lo tanto, es muy alto. También observemos que este parámetro epsilon, si lo aproximamos a cero, el sistema 8, y aquí yo les estoy planteando, bueno, se aproxima o tiende al problema original que nosotros queremos estudiar. Aquí el subíndice más está indicando la parte positiva de la función en cuestión. Bueno, esta parte fue bastante complicada porque tuvimos que probar que este problema regularizado tiene solución, tiene soluciones positivas, y luego, por algunos argumentos de paso, el límite, probamos que la solución de este problema, el elemento límite de las soluciones de estos dos problemas aproximados, realmente es la solución del problema que les planteamos anteriormente en el sentido de ello. Aquí nosotros los datos aproximados los consideramos de una manera conveniente que converjan a los datos iniciales, y como les comentaba anteriormente, probamos que ese sistema aproximado tiene una solución en un sentido fuerte, acá recordemos que Z nos entrega valores para V, de dos grados de diferencialidad más altos, y satisfacen esta desigualdad de tipo energía. Bueno, gracias a esta desigualdad de tipo energía, nosotros probamos que la sucesión de soluciones están acotadas uniformemente en algunos espacios, uniformemente con respecto a epsilon, en algunos espacios adecuados, y por argumentos de paso, el límite y algunos teoremas de interpolación en espacios de Soble, por ejemplo, desigualdades de Galiar Donir, en vez de John Mayenz, etc., probamos que el elemento límite de esta sucesión de soluciones, de los problemas aproximados, converge realmente a la solución débil que nosotros queríamos. Ese fue, digamos que un primer aporte, mirado como desde un punto de vista de la teoría de ecuaciones para la solución de estos modelos de quimio-repulsión, iba bien. Pero a nosotros nos interesaba las manipulaciones del sistema y esa regularidad que nosotros obtuvimos, se la repito que era bastante poca, no nos ayudó. Entonces ahí nosotros quisimos ver, bueno, ¿de qué manera sería posible añadir o agregar mayor regularidad para las soluciones? Y ahí nosotros, bueno, primero fijamos un concepto de solución fuerte para el modelo. Ahí a las condiciones iniciales les pedimos un poquito más, que se encuentran en estos espacios de Soble con derivadas de orden fraccionario. La función de inyección o extracción la mantenemos fija en L4, tiempo y espacio. Bien, no hay problema. Entonces diremos que un par aquí, UV, solución fuerte del sistema, sí llega a obtener la regularidad X4. Bien, eso quiere decir que el laplaciano para U y para V es una función en tiempo y espacio de L4. Bien, entonces eso es algo mucho mejor, hay mayor regularidad y nos permitiría estudiar el problema de control que estamos interesados de una manera más acabada y eficiente. Bien, bueno, para lograr probar que una solución débil también es fuerte, bueno, nosotros tuvimos que ahí imponer un criterio de regularidad. O sea, suponer que tenemos una solución débil, añadir estas condiciones extras sobre las condiciones iniciales y además pedir que esa solución débil en tiempo y espacio se encuentre en L27. Si con esa mera hipótesis extra nosotros la asumimos como cierta, bueno, podemos probar que la solución débil es más regular, por lo tanto es fuerte, y además se gana dependencia continua con respecto a los datos. ¿Cuál es el problema ahí? Que todavía está en abierto probar que una solución débil también satisfaga esta condición, por eso le llamamos un criterio de regularidad, porque estamos asumiendo que esto ocurre. Es algo similar a lo que ocurre con el sistema clásico de Navier Stock. Es bien sabido que en Navier Stock, en 3D, hay dos problemas, el de la regularidad para la solución débil o la unicidad de la solución débil. Si yo logro probar regularidad para la solución débil, bueno, de paso gano la unicidad. Y ahí hay algunos criterios del tipo ProDISERN, que suponiendo que la solución débil satisface una condición extra, bueno, se logra más regularidad. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros quisimos hacer acá, pero aplicado para este modelo de quimio-repulsión. La demostración de esto, y yo les voy a mostrar el esquema, es bastante técnica, y eso fue lo que nos demandó mucho trabajo para hacerlo. Y también aquí queda claro por qué hemos exigido que U se encuentre en L27. Acá, si me permiten un poquito, voy a dibujar las ecuaciones para que vayamos viendo por qué se hizo tal cosa. Perdón. A ver. Entonces, la primera ecuación era la derivada temporal de U menos la plasiano de U igual el término de quimiotaxis, U gradiente de V. Y la segunda ecuación, derivada temporal de V menos la plasiano de V más V igual U más FV. Entonces, aquí nosotros aplicamos un argumento de tipo de arranque o bootstrap entre esas dos ecuaciones. Eso es ir ganando regularidad para una solución, inyectarla en la otra ecuación, gana más regularidad y así vamos. Ida y vuelta, ida y vuelta hasta que ganamos una regularidad fuerte que en este caso queremos la del tipo X4 para U y para V. Entonces, esto partió así. En virtud del teorema de existencia de solución D nosotros sabemos que en particular V está en L infinito H1 inter L2 H2 por desigualdad de interpolación del tipo Gagliard-Dunir en ver si es posible probar que esa V también está en L10 tiempo y espacio. Este espacio se inyecta ahí de manera continua en L10 de tiempo y espacio. Bueno, dado que F está en L4 resulta que el producto ahí se encuentra en L27. Entonces, si nosotros miramos la ecuación para la química tenemos que el término de inyección de la extracción se encuentra en L27. Por eso le hemos impuesto esa condición a U. Por lo tanto, todo el miembro del lado derecho se encuentra en L27 aplicando el criterio de regularidad parabólica para P igual a L27. Nosotros concluimos ahí que V se encuentra en X27. Y además, mediante una serie de interpolaciones es posible probar que el gradiente de V se encuentra en L20 de tercios. Entonces, con esa pequeña regularidad que se ganó, nosotros hicimos lo siguiente, le inyectamos en la ecuación 1 y ganamos más regularidad para U. Eso fue el paso 2 que hicimos acá. U alcanzó la regularidad que yo le señalo y luego lo mismo. Nos devolvimos a la ecuación 2, ganó más regularidad V, la inyectamos arriba y así sucesivamente mediante 5 pasos logramos probar primero que U obtenía la regularidad X4 y luego, perdón, V obtenía la regularidad de X4 y luego U la misma regularidad. Por lo tanto, bajo esa pequeña condición extra que le imponíamos y logramos probar que esa solución débil también podía llegar a ser una solución fuerte. ¿Bien? Esa fue la idea. Profe, disculpe, disponemos de un minuto, ¿Oyo? Perdón. Bien, bien. Entonces, vamos a avanzar. Bien. Entonces, bueno, con eso, siguiendo algunas ideas del profesor Eduardo Casas de España, nosotros logramos establecer el problema de control. Aquí voy a apurarme, discúlpenme por el tiempo. Y el problema lo planteamos en el siguiente sentido. Nosotros consideramos una función a minimizar, la que yo les planteo aquí, J, ¿Bien? En donde el primer término, bajo el supuesto que J es finito, fijémonos que aquí está la norma en el espacio L27, tiempo y espacio, perdón, en el espacio de Boschner ahí. Entonces, nosotros hicimos lo siguiente. Suponiendo que tenemos una solución débil, de tal manera que este funcional es finito, por lo tanto, por el criterio de regularidad, esa solución pasa a ser más fuerte y podemos plantear nosotros nuestro problema de control en un sentido fuerte. Bien, aquí voy a tener que avanzar porque, discúlpenme, me emocioné demasiado con la primera parte, pero el objetivo aquí era minimizar esta función sujeto a que el punto de mínimo sea una solución de la ecuación en derivadas parciales. Acá, el objetivo era aproximar la velocidad u, perdón, la densidad de células a una densidad de células deseada y la química a una química deseada. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bajo el supuesto que el funcional es finito, conseguimos, y también bajo el supuesto que el conjunto de soluciones admisibles es distinto de vacío, bueno, logramos probar que ese problema realmente tiene un mínimo, un mínimo global, es decir, un punto en donde J, evaluado en el punto, alcanza el menor valor dentro del conjunto de soluciones admisibles y luego, mediante algunos teoremas de programación matemática que garantizan la existencia de multiplicadores de la Grange asociados al sistema de Estado, bueno, logramos obtener un sistema de optimalidad. Perdónenme, esta parte la voy a tener que pasar bastante rápido. que pena, se nos acabó el tiempo y debemos pasar a otra charla. Ya, bueno. Mil disculpas por cortarlo de esta manera. Sí, sí, bueno, disculpen a mí. No tenemos pregunta en el chat, por eso lo dejé que siguiera completamente. Ya, por eso. Muy gracias por su participación y esperamos tenerlo en la próxima edición presencial acá en Cartagena con su compadre. Ah, bueno, muchas gracias. Le doy salud a mi compa. Cuídense que estén bien. Muchas gracias y perdón por la demora.